Vamos, Ires, vamos, Nación 9-8 ¡Migueres! ¡Migueres! Tú que me llenas de felicidad Y que en cada juego me haces vibrar Tú que me haces sentir la pasión Cuando el volcán pones en erupción Orgullo de nuestra universidad También orgullo de mi nuevo León Juega con narra siempre por ganar Porque otra vez te quiero ver campeón ¡Dale, Níguez! ¡Dale, Níguez! Campeón, te quiero ver campeón Porque en la cancha tú eres el mejor ¡Dale, Níguez! ¡Dale, Níguez! Eres orgullo de nuestra ciudad La incomparable siempre le entrará ¡Níguez! ¡Níguez! Yo como hincha te voy a alentar Te apoyaré con todo el corazón Libres y locos siempre cantarán En cada estadio que ves tu fútbol La quinta estrella vamos a ganar La macroplaza testigo será Y multimedia lo transmitirá Y con Don Robert voy a festejar ¡Dale, Níguez! ¡Dale, Níguez! Campeón, te quiero ver campeón Porque en la cancha tú eres el mejor ¡Dale, Níguez! ¡Dale, Níguez! Tero es orgullo de nuestra ciudad ¡Incomparable siempre le entrará! ¡Dale, Níguez! ¡Dale, Níguez! ¡Dale, Níguez! ¡Dale, Níguez! ¡Dale, Níguez! ¡Dale, Níguez! ¡Gracias!